Desde Percheva, en un lugar de la historia donde comienza la historia del pueblo de Israel y de la fe en Cristo Jesús, aquí comienza todo, aquí se da la historia, aquí se origina, se puede decir, aunque el Padre Abraham salió desde Ur de los Caldeos, es aquí donde hay una historia lindísima de múltiples acontecimientos. Tony, estamos en el histórico pozo del Padre Abraham de 4.000 años de historia. Danos resúmenos en cortas palabras este momento de la experiencia. Aquí vino Abraham, aquí vino Abraham para cavar, se dice, el pozo, porque vino al desierto de Becheva después de venir de Egipto. Vino al desierto donde se necesita agua y aquí tenía la visita de Abimelec, el rey de los filisteos. Esa tierra pertenecía al rey Abimelec y los filisteos y vino, parece que para luchar contra Abraham, pero no tomó lugar en la lucha, pero un arreglo entre los dos, entre el Padre Abraham y Abimelec. Aquí llegaron al arreglo, hicieron un pacto y el nombre del pozo es el pozo del pacto entre Abraham y Abimelec el filisteo. La historia está registrada, Tony, y me voy a decir en breve palabra y también le va pasando para que vayan viendo allí los hermanos. La historia está registrada en Génesis capítulo 21, para nuestra gente que está viendo en las redes sociales, en el versículo 27 al 34. Todas estas personas que están aquí alrededor han sido testigos ustedes de lo impresionante que fue esa película histórica que nos dieron en este museo, ¿verdad? En algún momento hasta las lágrimas se nos derramaban cuando nos estaban presentando la historia del Padre Abraham. Tony, la palabra Ber Sheba es una composición de dos palabras hebreas. Ber es pozo, Sheba viene de dos palabras, quiere decir Sheba que es siete, el número de perfección, pero en ese caso representa la idea del pacto entre Abraham y Abimelec, el arreglo, el pacto entre los dos. Ber Sheba, el pozo de aquí que estamos viendo, es muy interesante que sepamos que este pozo en algún momento fue considerado como pozo de discordia. Recuerda que fue en ese momento. La enseñanza que nos está dejando esta mañana este pozo es que un acontecimiento de discordia puede terminar en un acontecimiento de paz, de bendición y de esperanza. Cuando llega el rey Abimelec aquí con el padre Abraham y estaba la discordia porque los criados de Abimelec querían arrebatar este pozo, después del diálogo, de pláticas en todo esto, el rey Abimelec que ya conocía al Dios de Abraham y sabía, Abimelec, que Abraham era el hombre de la bendición, Abimelec le dice que hagan un pacto y en señal de ese pacto el padre Abraham puso siete corderos. El cordero es símbolo también, si hablamos en el aspecto espiritual, en cuanto a la iglesia es símbolo de nuestras iglesias. La enseñanza que nos está dejando en este lugar extraordinariamente histórico son múltiples. Una de ellas, este árbol, ¿cómo era el árbol que se llama aquí en la biblia? Eshen en hebreo, eshen, pero es tamarisco. El tamarisco. Es muy importante que este fue la especie del árbol que él sembró. Este no es el árbol, por supuesto, pero este es el tamarisco, el que él sembró. Fíjate que ese pozo tiene significado también lo que estabas hablando tú, Tony, porque este árbol, perdón, el árbol, no solamente sirve para dar sombra, para dar comida, sino también que le quita la sal o las aguas amargas y las vuelve dulces. Le quita la sal de la tierra y vuelve las aguas que sean dulces. Que sean dulces. Lo que quiere decir es que nosotros podemos convertirlo después de ser personas problemáticas, después de ser personas de odio, porque el árbol es símbolo del ser humano también. Nos podemos convertir en personas que en lugar de dar odio, en lugar de sembrar rencillas, en lugar de sembrar divisiones, podemos convertirnos en personas de paz. El pozo de Jacob aquí representa, perdón, del padre Abraham aquí representa que las intrigas, los pleitos, las divisiones, podemos arreglarlas. Por eso yo lo he llamado el tema de este momento, el honor de las palabras. En aquel entonces no existían papeles, Tony. Se hacía, vio en la película como el rey Abimelec le da la mano al padre Abraham y con eso quedó el pacto. Palabra de honor. Ese pacto se hacía con palabras de honor. Como hijos de Dios, como cristianos en estos momentos críticos y difíciles, donde el honor es lo que más se pierde, donde el espíritu de la traición es lo que más predomina. Yo creo que estar aquí para ustedes que les estamos mandando desde aquí, desde el pozo del padre Abraham en Bercheva, la enseñanza es que nos deja en esto, es que sí podemos llegar a ser la paz entre nosotros mismos. Sí podemos dejar las diferencias, sí podemos dejar las rencillas, los rencores, las divisiones y podemos convertirnos en personas que de lo amargo lo podemos convertir en dulce, como el árbol este que sembró el padre Abraham aquí. Estar en este lugar que, por cierto, Tony, a mí me impactó la primera vez cuando me di cuenta que Anuar el Sadat, así es verdad, el presidente egipcio, el hombre que le hizo la guerra en los seis días, en el 73, en el Yom Kippur, y que causó tanto dolor al pueblo de Israel, después cuando él llega a ser, y por cierto fueron dos hombres bien, uno de Israel al estilo de Bibi Netanyahu, que tú lo aprecias mucho, ¿recuerdas? En ese entonces el presidente del primer ministro de Israel, Bequín, y le toca con Anuar el Sadat, y Anuar el Sadat decide venir a hacer el pacto, aquí en Bercheva, ahí está en una de las paredes, donde se firma el pacto, aquí, que el presidente de Egipto, que hasta hoy en día se mantiene el pacto, viniese aquí, a este pozo, representa que las grandes intrigas, y tú sabes lo que significó para Anuar el Sadat, la guerra dolorosa que fue la guerra y todo eso, que las grandes intrigas, se puede demostrar, que cuando buscamos el temor de Dios, el acercamiento de Dios, las intrigas, el odio, las divisiones, se pueden eliminar, y también nos enseña el pozo aquí del Padre Abraham, que aquí se dio el honor de las palabras, como hijos de Dios, como cristianos, mantengamos el honor de las palabras, seamos honorables en todos los aspectos, y entendamos que sí es posible la paz entre nosotros mismos, ¿por qué divisiones? ¿por qué pleitos entre nosotros? si podemos tener una reina, ¿por qué no sembrar árboles? para que las aguas amargas se vuelvan dulces, otra vez el nombre, ¿cómo es Tony? en el reo, eschel, 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 o, o, tamarisco, tamarisco, sembremos tamarisco, eschel, y volvamos las aguas amargas, en aguas dulces, sobre todo, si estamos sirviendo al Señor, y somos parte de la gloriosa iglesia del Señor Jesucristo, ustedes no tienen ni idea, vuélvame la imagen a todos los que están aquí, yo pienso, ustedes tuvieron una gran experiencia, Pastor Villarreal, el haber vivido, nosotros grabaron 4.000 años atrás, 4.000 años atrás, y haber visto lo que sucedió en este pozo, que nuestras manos nos están tocando, que nos hemos palpado, que nos hemos asomado, que todavía tiene agua, y agua original, como lo dijo el experto, estar aquí, donde Dios nos da lecciones, y donde podemos aprender, que si es posible, todavía, vivir en paz entre nosotros mismos, sobre todo, si tenemos al Altísimo, y al Señor Jesucristo, en tu corazón, por cierto, que aquí nace una enseñanza, de Yeshua, que lo vamos a ver, en el monte de Moriah, tremenda enseñanza, que no se te olvide, Tony, Isaac, sube con su, con su leño, arriba, y algo que vamos a ver con el Cordero, que también está en el Hebreo, espéranos, esa enseñanza que te la vamos a dar del monte de Moriah, posiblemente para mañana, desde Percheva, y desde el Pozo del Padre Abraham, y con toda nuestra gente que nos acompaña, por favor, ahora pásenme, y despidámonos para nuestra gente, con un saludo desde Percheva. Saludos. Saludos.